Extiende tu mano, Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador Ya no hay tinieblas, en mí solo hay luz Ahora extiende tu mano, Jesús Extiende tu mano, Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador Ya no hay tinieblas, en mí solo hay luz Ahora extiende tu mano, Jesús Escucha, Señor, mi oración Hoy te entrego, mi corazón Borra mis faltas, Dios, Salvador Hoy te confieso, Señor Escucha, Señor, mi oración Hoy te entrego, mi corazón Borra mis faltas, Dios, Salvador Borra mis faltas, Dios, Salvador Hoy te confieso, Señor Escucha, Señor, mi oración Hoy te confieso, Señor Hoy te confieso, Señor Borra mis faltas, Dios salvado Hoy te confieso, Señor